¡Hum! 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 Tumale mampo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mampo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu te deja llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina